¡Hola! ¡Hola! Hoy es noche de... No, hoy es tarde. De Divas en la Manzón, Roberto Piazza, aquí en Belgrano, en Buenos Aires, para todo el mundo argentino. Con la Julia Cenco. ¡Hola, queridos! Con la Julia Cenco, que se puso los lentes. Pero miren lo que es esta túnica de cera natural, toda bordada a mano, y abajo la falda en muselina, en gaza, que se mueve toda, y faltan las medias, obviamente. Y aros, y bueno, y todo lo demás. La voy a usar en el Colón. ¿Para qué? Para un beneficio, junto a Lito Vitale, Patricia Sosa, un montón de artistas. Divinas. ¿Y a quién elegiste para que te vista? ¡A Roberto Piazza! Obviamente. Y además va a estar el día lunes 18 de junio, en el desfile Rosas sin espinas, a beneficio de la Fundación contra el Abuso de Sosión Infantil. Así que nos esperamos a todos ustedes. Así que lean, acá está todo escrito. Sáquenla ya, que está lleno de divas, lleno de divas maravillosas. No se lo pueden perder. ¡Chau, Walter! ¡Chau, amola!